Los 5 mejores productos de depilación que cambiarán tu rutina de belleza para siempre El Multigrón Philips serie 7000 es uno de los mejores productos que he utilizado en mucho tiempo. Con sus 14 accesorios, puedo usarlo para la cara, el pelo y el cuerpo, lo que significa que no tengo que comprar diferentes herramientas para cada tarea. La tecnología DualCut hace que sea fácil de usar, y no hace mucho ruido, por lo que no es molesto para las personas alrededor de mí. Además, tiene una batería de larga duración, lo que significa que puedo usarlo durante mucho tiempo antes de tener que cargarlo de nuevo. En general, estoy realmente impresionado con este kit de cuidado personal, y lo recomendaría a cualquiera que busque una solución todo en uno. He utilizado la Philips serie 3000BG3010-15, y debo decir que estoy muy contento con su desempeño. Me encanta poder usarla en la ducha, lo que facilita mucho el afeitado corporal. Los peines guía son muy prácticos, y me permiten ajustar la longitud del pelo según mis necesidades. Además, la batería tiene una duración de 50 minutos, lo que es suficiente para hacer el trabajo. Me parece que es una excelente opción para todos aquellos que buscan facilidad y comodidad al momento de afeitarse. Lo recomiendo altamente. Me encanta esta recortadora de barba de Brown. Tiene todo lo que necesito para mantener mi barba, pelo, orejas y nariz en perfecto estado. Con el kit de 9 piezas, puedo ajustar fácilmente la longitud de mi barba y cabello. Además, la recortadora tiene una batería de larga duración, lo que significa que no tengo que preocuparme por cargarla constantemente. También es fácil de limpiar y guardar en su bolsa de viaje. En general, esta recortadora es la herramienta perfecta para cualquier hombre que quiera mantener su apariencia impecable. Recientemente he adquirido la depiladora de luz pulsada Ip con función de enfriamiento y estoy encantada con ella. Con sus 999,900 flashes y 5 niveles de energía, me permite personalizar mi depilación de acuerdo a mis necesidades. Su función de enfriamiento hace del proceso algo totalmente indoloro. Además, cuenta con la posibilidad de ser utilizada en cualquier zona del cuerpo, ya sea para mujeres o hombres. Su fácil manejo y diseño ergonómico la convierten en una excelente opción para aquellos que buscan una solución eficaz y duradera para la depilación. La recomiendo ampliamente. He utilizado esta depiladora de luz pulsada Ip durante varias semanas y estoy muy impresionada con los resultados. Es fácil de usar y viene con instrucciones claras. He notado una reducción significativa en el crecimiento del vello, especialmente en mi línea de bikini y axilas. Aunque no es completamente indolora, es mucho más cómoda que la depilación con cera o afeitado. Además, tiene 999,900 flashes, lo que significa que puedo usarla durante años sin tener que preocuparme por comprar un reemplazo. En general, estoy muy feliz con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una buena depiladora de luz pulsada. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.